Hola amigos, les hablamos Unividente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Hoy es 8 de septiembre. Los signos que van a traer suerte toda esta semana van a ser Tauro, Virgo y Pisces. Y sus números mágicos van a ser 08, 22 y 31. Las cartas del tarot que van a estar dominando estos días es la carta de la estrella. Esta carta me indica que algo muy bueno por fin en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo entero se deslumbra. Vamos a poder dejar atrás esa pandemia. La vacuna saldrá antes de tiempo, ya nos había comentado, en Estados Unidos para finales de octubre, principios de noviembre. Y lo mejor que tiene Estados Unidos en este momento de que sus hijos regresan a la escuela, que los esposos regresan al trabajo. Y en estos días, próximamente, ya vamos a empezar a hacer una vida normal cuidándonos. Pero ya vamos a empezar a quitarnos ese año de terror que sufrimos. Esa pandemia, esa pandemia diabólica que fue puesta, no fue creada, fue puesta por alguien para lastimar al ser humano. Pero esta carta, la carta de la estrella, me dice que cosas muy buenas ya vienen para el ser humano, para Estados Unidos, para México, para el mundo entero. Esa competencia total por sacar la vacuna antes de tiempo se está dando en todos los países. Y Estados Unidos ya la va a tener en las manos. Y va a poder salir adelante y lo mejor, empezar a hacer una vida normal. Hay otra carta más, la carta del horcado. Esta carta del horcado me dice que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está así, volteado de cabeza. Las manifestaciones agalopentó de Estados Unidos contra el racismo, contra él. Contra ese complot que tienen contra el presidente de Donald Trump, que va a ser su peor mes, septiembre. Se le avecinan cosas oscuras, pleitos, enocos. Algo muy oscuro se ve sobre la Casa Blanca. Un atentado, algo terrible se ve. Un rayo, un rayo cayendo sobre la Casa Blanca. Diciendo no más, no más racismo, no más atentados, no más muertes de gentiles. Por esta carta del horcado. Por ahí otra carta más, la carta de la torre. Esta me dice que J Balvin por fin va a dejar atrás esa enfermedad del virus. Pero con una enfermedad puesta, le hicieron brujería a J Balvin. Alguien de gente de color, alguien que le tiene mucha envidia y coraje a J Balvin, lo querían desaparecer o quitarlo completamente del escenario público. Pero J Balvin necesita cuidarse, curarse de esas brujerías, santerías que lo rodean, para poder salir adelante. Él es fuerte y rezan por él. Pero él necesita quitarse esa brujería, ese diablo que está detrás de él, puesto por gente de color. Que también son colombianos, lamentablemente. Pero hay una carta más, la carta de la muerte. Esta carta me indica que la familia Rivera otra vez se visitará, se va a vestir de luto. Esta carta me dice que hay algo que rondea sobre la familia Rivera. Jenny Rivera, allá con Dios, les manda un mensaje. Cuídense mucho, cuiden a la familia, a los padres y a los hijos. Que hay algo oscuro detrás de la familia y se tienen que proteger. Dios me los bendiga. Ella los quiere muy bien. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Gracias.